Con un estadio mejor, mejores instalaciones y mejores jugadores, tal vez sea posible. Los directivos están impresionados por la ambición de tu equipo. ¿A quién elegirás para supervisar tu ascenso a la cima? Ha llegado el momento de elegir un capitán. Tus ojeadores te han dado una pequeña lista de jugadores potenciales, pero ¿quién será el primer fichaje de tu equipo? Aquí solo los mejores pueden llegar a la división legendaria. Los equipos con los mejores estadios, mejores instalaciones y jugadores se enfrentan cara a cara. El equipo local tiene una bienvenida. Ya hemos pasado por los controles. Ahora entremos en el partido. ¡Gran serie de pases! ¡Bajando por la banda! ¡Qué oportunidad! ¡Gol! ¡Superó al portero! ¡Has perdido! ¡Usa, usa, usa, usa! ¡Volvamos a la acción! Jugó con su compañero de equipo. ¡Buena distribución! Bien cortado. Bien cortado. El juez de línea mantuvo su bandera abajo. ¡Está habilitado! ¡Anticipado por el portero! ¡Y esa pelota sale del terreno de juego! ¡Ese es Roberts! ¡Bien leído! ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡Completó el pase! ¡La pelota regresa al portero! ¡Lo ha leído absolutamente a la perfección! ¡Ha limpiado la defensa! ¡Pero podrá terminar la... ¡Gol! ¡Se ha arriesgado! ¡Empecemos de nuevo! ¿Cómo cambiará eso las cosas? ¡Wow! ¡Bien cronometrado! ¡Buen pase! ¡Es este el momento! ¡Oh, cabezazo! ¡Que sale desviado! La mueve hacia delante. ¡Precioso pase! ¡Es ahora o nunca! ¡Se acabaron los primeros cuarenta y cinco minutos! ¡Gran serie de pases en exhibición! ¡Oh, qué pase! ¡El arquero juega en corto! ¡Están pasando la pelota muy bien! ¡Ese es Roberts! ¡Prueba un disparo! ¡Qué parada! ¡La seguridad es lo primero! ¡De vuelta al portero! ¡Están ganando! ¡Pero ahora tendrían que defender bien! ¡Aquí está su oportunidad! ¡Algunos de tus jugadores están empezando a cansarse! ¡Deberías traer un sustituto! Para hacer esto, pon pausa y selecciona gestionar equipo. ¡Pase seguro! ¡Ellos quieren afianzar su ventaja aquí! ¡Esto es medio gol! ¡Vaya golazo! Las sustituciones rápidas te permiten realizar cambios sin detener el juego. ¡Eso estuvo muy bien jugado! Pulsa el icono de OK para confirmar la sustitución. ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Están esperando en el área pequeña! ¡Deseando recibir un buen pase! ¡El defensa recupera la posesión! ¡Y ahora van a intentar el contraataque! ¡Perfectamente ejecutado! Hay tiempo para un gol de consolación. Su afición no ha tenido mucho que celebrar. ¡Esto es fútbol con compenetración! ¡Lo hizo muy bien! ¡Gran química entre los jugadores! ¡Bien medido! ¡Gran defensa! ¡Y está cara a cara con el portero! ¡Tiempo cumplido! ¡Tiempo cumplido! ¡Una victoria contundente por 3 a 0! ¡El entrenador no puede!